Barack Obama propone a Jeffrey De Laurentiis como primer embajador del país en Cuba. Así se lo comunicó al Senado el presidente de Estados Unidos que de esta forma da un paso más hacia la normalización de las relaciones con este país. El actual jefe de misión estadounidense en La Habana sería el primer embajador en más de 50 años. No obstante, su llegada al cargo puede no ser tan sencilla. Y es que la Cámara Alta de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha puesto en aprietos al mandatario a la hora de confirmar sus nombramientos para cargos públicos. Una situación de sobra conocida por Obama, que propuso a De Laurentiis una elección evidente según senadores demócratas por ser uno de los más activos a favor del acercamiento. Sin embargo, en el lado republicano no todos comparten esa opinión. El senador por Florida, Marco Rubio, uno de los más fervientes opositores al asunto, aseguró en un comunicado que la nominación de Obama debe quedar en papel mojado. La confirmación de De Laurentiis supondría un gesto altamente significativo y equilibraría la balanza entre las dos naciones, ya que Cuba cuenta con su embajador en Washington, José Cabañas, desde septiembre del año pasado.